En aquel momento, ¿qué edad tenías? ¿Cuánto pesabas? Para que nos situemos un poco en el tiempo. El peso máximo que yo he tenido han sido unos 82 kilos, 82 y medio creo que eran, y evitaba pesarme, esa es otra que tampoco sé, a lo mejor llegué a 83 o 84 algunas veces y no lo sé. No empecé la dieta cetogénica en este mismo momento, pero fue allí cuando empecé a leer mucho, empecé a informarme, porque fue cuando dije, ostras, algo estoy haciendo mal, no puede ser que toda la culpa sea mía, debe haber algo allí que no estoy entendiendo. Sí que parece loco comer grasa para perder grasa, con la alimentación cetogénica te sientes como con superpoderes, tú controlas la comida.